Edward, perdóname, te voy a pedir el favor que me repitas porque me perdí por un problema de audio. Me estabas diciendo que iban a intentar mañana algo con el tema. ¿Me puedes decir de nueva cuenta qué es? Algo con la fecha. Claro. Mañana se va a sustentar la moción de vacancia y se va a votar para que se admita a debate. Mañana tenemos que estar atentos para que justamente ya no sea el 12, sino el 7, el 7 de diciembre, el día en el cual se vote la vacancia del presidente de Castillo y así con suerte entrar a ese fin de semana ya con una sucesión presidencial activada. Bombazo internacional. El congresista que está presentando la tercera moción de vacancia, Eduard Málaga, en el programa del periodista Fernando del Rincón, CNN, acaba de revelar información secreta del Congreso y es que ha dicho que va a presentar, va a pedir una sucesión inmediata del cargo de presidente el día de mañana. Para que apenas consigan los votos de la vacancia, Castillo se ha destituido de manera instantánea. Veamos los detalles en la siguiente nota. Le voy a hablar de Perú, por supuesto, lo que está ocurriendo allá en torno a estos esfuerzos por parte de algunos bloques, algunos congresistas. Mañana tenemos que estar atentos para que justamente ya no sea el 12, sino el 7, el 7 de diciembre, el día en el cual se vote la vacancia del presidente de Castillo y así con suerte entrar a ese fin de semana ya con una sucesión presidencial activada. No sea que si la casa de Zarratea, que si el gabinete alterno, que en fin, usted sabe todo lo que le hemos venido presentando aquí. ¿Hasta cuándo puede sostenerse así? No solamente un mandatario, no solamente Pedro Castillo. ¿Hasta cuándo puede sostenerse así un país? Porque esto ha sido mes tras mes y mes tras mes los temas centrales, la agenda mediática, la agenda política tienen que ver con esto. Tiene que ver con Castillo, tiene que ver con su gabinete, tiene que ver con su premier, tiene que ver con las denuncias en su contra, con las investigaciones en su contra, con los intentos de... De alguna u otra forma, para cualquier país, esto es tremendamente dañino en muchos ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. Porque se ha desviado toda la atención de dos de los principales poderes del país, el legislativo y el ejecutivo, en esto, en este desorden, en estos señalamientos, en estas investigaciones. Y esto implica que no se está gobernando, no se está gobernando porque no se tiene el tiempo de... ¿Cuánto tiempo más tendrá que pasar para que le pongan un fin a esto? Y cuando le digo un fin, no estoy hablando de sacar a Castillo, necesariamente, para que no piense que estoy sesgándome hacia el tema de la vacancia. No, no, un fin a esto, que se acabe, o se va, o se queda, pero que ya termine porque se le pasan los años al país. Se le pasan los años a los peruanos en un debate que hasta el día de hoy no ha dado frutos y lo único que ha dado son pérdidas. Se lo repito, la inestabilidad y la ingobernabilidad que hasta el día de hoy se ha visto en el Perú genera incertidumbre en inversión, incertidumbre económica, frena el desarrollo. Es imposible sacar adelante un país de esta forma. Los peruanos que se encuentran en los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, deben entender que esto tiene que llegar a un fin. Tiene que llegar a un fin ya, lo más pronto posible. Con la consecuencia o el resultado que sea, pero tiene que parar. Tiene que parar. Porque lo que se está yendo por la tubería es la vida de los peruanos. Es la vida de los peruanos. ¿Qué tan cercano está ese fin o qué tan lejano está ese fin? Vamos a hablarlo, a ver si es que mi invitado tiene una idea. Porque él es uno de los que está buscando ponerle un fin a esto. Y le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral CONCLUVACANCIA3. El primer tema, por supuesto, es Perú. CONCLUVACANCIA3. Recuerde que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón. A ver, la Cancillería de Perú confirmó que el presidente Pedro Castillo recibirá la presidencia protémpore de Alianza del Pacífico el 14 de diciembre. Va a ser en Lima. Fue todo el show de la cancelación de Andrés Manuel López Obrador en México porque dice, yo le tenía que pasar la protémpore a Castillo y si Castillo no viene porque el Congreso no lo dejó, entonces no se la puedo pasar. Que ya le dije yo, mentira, una payasada porque podrían haber enviado una delegación, esa delegación toma la protémpore y ya está, se arreglaba todo. Pero había que sabotear, había que hacer todo el show, en fin. Se hizo el show y ahora va a ser el show, el nuevo, el 14 de diciembre en Lima. ¿Quién va a estar ahí? Pues obviamente Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Por supuesto los que forman parte de la Alianza del Pacífico va a estar Gabriel Boric, el de Chile, y Gustavo Petro de Colombia. Esta va a ser una oportunidad ideal para que Castillo presuma, o presumiera, sería una oportunidad ideal para que presumiera liderazgo en la región. Un liderazgo que le toca de rebote, porque le tocaba la protémpore, no es ningún logro, ningún triunfo, eso ya estaba programado. Pero podría ser que Castillo quisiera presumir liderazgo regional, ¿no? Pero ahí hay un pequeño detalle, hay un pequeñísimo detalle, que existe la posibilidad de que el 14 de diciembre, Pedro Castillo ya no sea presidente de Perú. Ah, se lo repito, este es el pequeño detallito. 14 de diciembre, a lo mejor Castillo ya no es presidente de Perú. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué ya no va a ser? Bueno, porque solo dos días antes del evento, o sea, el 12 de diciembre, hay una posibilidad de que se vote la tercera moción de vacancia o pedido de destitución en su contra. La tercera, ¿eh? Esta vacancia fue presentada por el congresista Edward Málaga. Edward Málaga ya estuvo aquí en el programa. Edward Málaga nos explicaba por qué esta sería la salida más factible de Castillo. Y hasta ahora, hasta ahora es la única que ha avanzado en este sentido, ¿no? Con el tema, con buenos números o con números que podrían prometer algo en términos de votación. ¿Sí? Edward Málaga aquí nos explicaba, es por incapacidad moral permanente y tiene la firma de 67 parlamentarios. Por eso le digo, los números son interesantes, prometen. Bueno, son de distintas bancadas, sí, esta vez hay más posibilidades de que la vacancia salga adelante. Pero bueno, vamos en vivo hasta Lima. Allá está Jimena de la Quintana, nos tiene más detalles, nos explica un poco más el por qué. Y como siempre, le doy la bienvenida y me da un gusto tenerla aquí en el programa. Jimena, ¿cómo estás? Buenas noches, te saludo. Hola, Fernando, buenas noches. Estoy en el Congreso justamente donde se va a ver el tema de la vacancia próximamente. Antes quería decirte que hay también una moción de suspensión contra el presidente Castillo en trámite y que se verá mañana en la Comisión de Constitución según se ha informado oficialmente desde el Congreso. Paso así a explicarte ahora lo de la vacancia. Lo dijiste tú, ya se han presentado dos mociones de vacancia en contra del presidente Castillo. Las dos primeras no prosperaron. ¿Cuál es el trámite que sigue la moción de vacancia? Primero se presenta la moción, luego se pasa a debate la moción y finalmente se vota la moción. Este primer paso, el de presentarla, ya ha ocurrido, te decía, con 67 firmas. Lo que va a ocurrir el día de mañana, aquí mismo, donde estoy parada yo, en el Congreso de la República, es que se va a votar si se admite a trámite o no. ¿Cuántos votos se necesitan? 52. ¿Cuántas firmas se tienen? 67. Porque te decía que la moción de vacancia se presentó con 67 firmas. Entonces, todo hace pensar que eventualmente podría aprobarse a trámite la moción de vacancia. ¿Cuál es el tercer paso? El tercer paso es votar propiamente la moción y esto ocurriría el día 12, día en el que el presidente Pedro Castillo se tendría que presentar al Congreso de la República, él y o su abogado a ejercer su defensa. Te digo, esto ocurriría el día 12 de octubre. Ahora, se necesitan 87 votos. Te decía que hay ya 67 firmas. Fernando, esto es importante. La oposición, que es quien presenta la moción de vacancia, necesita... ...y de la izquierda, es decir, de aquellas bancadas que son aliadas al presidente Castillo. ¿Los conseguirán? Esta vez no lo sabemos. Esa es obviamente la pregunta. ¿Qué dice la moción de vacancia? La moción de la vacancia tiene más de 100 páginas, Fernando, pero básicamente lo que hace es citar, por ejemplo, el hecho de que el presidente Castillo ha tenido ya más de 70 ministros. De hecho, hacen una lista de 30 de ellos que han sido cuestionados. Algunos de ellos incluso tenían o tienen investigaciones fiscales. También hace referencia a la incapacidad de aquellas personas que han sido nombrados, por ejemplo, en la diplomacia para representar a Perú en el exterior. Hace obviamente referencia a las investigaciones fiscales que tiene el presidente Castillo, pero no hace referencia al voto de confianza. Recordemos que se presentó un voto de confianza que el presidente Castillo lo interpretó como negado y que ello ha generado un miedo en el Congreso de ser disuelto por el presidente Castillo. Ante dos negativas de votos de confianza, el presidente Castillo puede disolver el Congreso. ¿Pero por qué no se ha incorporado esto? Porque la moción de vacancia se cerró, se empezó a firmar en octubre y ya no puede modificarse. Sin embargo, esta coyuntura obviamente va a pesar para los votos. ¿Será suficiente los congresistas de izquierda ante el miedo, pese a ser aliados de Castillo, de que el Congreso se cierre, podrían cambiar su voto y votar a favor de la vacancia? Esta es una pregunta que queda y que será respuesta el día, será respondida, perdón, el día 12 que Castillo asista al Congreso, donde probablemente se vote ya esta moción de vacancia. Termino contándote que Aníbal Torres, que ya no está en la presidencia del Consejo de Ministros, pero sigue estando en el Consejo de Ministros como jefe de asesores del gabinete del Consejo de Ministros, ha dicho que no hay intención de cerrar el Congreso. Y Betsy Chávez, la nueva premier, lo que ha dicho es que no hay intención de presentar un voto de confianza. Pero lo cierto, Fernando, es que ella, por ley, necesariamente tiene que venir al Parlamento a solicitar la cuestión de confianza. Fernando. Jimena, muchísimas gracias, como siempre, ya lo decía yo, una estira y afloja en el tema Castillo, legislativo, ejecutivo, judicial, están todos, todos durante todos estos meses, durante todo su gobierno con el mismo tema, esto tiene que parar en algún momento. Gracias, Jimena, te mando un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Bien, estamos ya de vuelta, estoy ya conectado, le doy la bienvenida, por supuesto, a Eduard Málaga, congresista, quien me acompaña esta noche, no es la primera vez. Eduard, bienvenido, gracias por estar aquí de nueva cuenta. Un gusto, Fernando, gracias por la invitación, es un momento importante para discutir lo que podría pasar muy pronto aquí en el Perú. Así es, efectivamente, Eduard, pero primero, déjame preguntarte algo, es parte de mi editorial al inicio del programa, a ver, con cualquier sentido, con un poquito de sentido común, con un poquito de lógica, desde cualquier ángulo, ver lo que ha pasado en estos meses de gobierno de Castillo, en estos meses tiene un límite, Eduard, no se ha podido gobernar, no se ha podido avanzar, tiene un impacto en lo social, tiene un impacto en lo colónico, tiene un impacto en la seguridad, en todos los frentes, porque la agenda legislativa, la agenda ejecutiva, judicial, mayormente está ocupada, o copada, por el tema Castillo. ¿Cuánto más el Perú puede resistir? El seguirse manejando con este tema, sin encontrarle un fin. Esto es sumamente dañino para el país, Eduard. Y mi pregunta es esa, tú como congresista lo sabes, pero como peruano lo debes de saber aún más. ¿Hasta dónde más puede aguantar el Perú, debatiendo, en lo que parece una puerta giratoria, la situación de Pedro Castillo? Sí, Fernando, mira, el límite en lo moral, en lo ético, en lo cívico, ya lo sobrepasamos hace muchos meses. Entonces, una de las complicaciones para ser conscientes de ese límite es que económicamente al país todavía le va relativamente, no diría bien, pero de una manera aceptable. Entonces, no hay esa presión económica de que, digamos, la población se ha quedado sin empleo y no se siente todavía tanto el impacto de la fuga de capitales, pero sin embargo, como bien dices, es un país a la deriva, es un estado disfuncional, es un aparato estatal que ha sido desmantelado para favorecer esquemas de corrupción al punto de que los servicios públicos ya no funcionan. Entonces, Perú no ha solucionado la crisis de los fertilizantes, tiene muchos problemas en el área de transportes, infraestructura, ¿qué te digo la economía? En fin, todo, como tú bien lo has explicado, todos los servicios públicos están ya fallando. Entonces, lo que se está perdiendo es una gran oportunidad y ahora, en este momento que estamos presentando esta tercera moción de vacancia, hay un factor adicional, ya no solamente es la desintegración del Estado peruano, sino también es la cercana probabilidad de que transitemos hacia un Estado totalitario, en el cual el cierre del Congreso le abriría las puertas a un gobierno que no solamente es corrupto, sino que entraría a gobernar como, digamos, suelto en pampa, sin tener ningún control político y defendiéndose prácticamente de las acusaciones por corrupción y de la justicia de la cárcel. Efectivamente, dices algo muy importante, y ojo, yo quiero hacer una aclaración, que el Perú económicamente todavía la vaya llevando, no es este mérito de Castillo, vamos a estar bien claros, Eduardo, esto es una inercia del país, que ha venido sustentando desde incluso gobiernos atrás, esto no es que Castillo ni haya activado, al contrario, va en declive, lo que sigue de esto, si esto se alarga, lo que sigue es el deterioro, ya me hablabas de servicios públicos, pero eso es lo primero, lo que sigue es el deterioro, y el deterioro va a ser terrible, y regresar de eso a veces toma décadas. Pero decías tú algo muy importante, aquí está de nueva cuenta el tema Ejecutivo y Congreso, ¿lo cierra o no lo cierra? ¿Cómo puede defenderse? ¿Por qué lo traigo a colación? Tienes a Fuerza Popular, en tu propuesta, ¿no? En tu propuesta que ya hablábamos de la moción de vacancia. Tienes Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, Alianza para el Progreso, Acción Popular, otros independientes, pero no se llega a los 87 votos necesarios todavía, no se llega, 67 es un buen número, pero no se llega ahí. Ahora la pregunta clave aquí es, Eduard, ¿tú crees que de la bancada oficialista, bajo esta amenaza posible, muy posible, de que Castillo quiera cerrar el Congreso, vayan a terminar por intereses personales, dando su brazo a torcer, para votar a favor de la iniciativa? Fernando, eso es lo que nos ha motivado a tomar la decisión de presentarla en este momento, porque este momento político es un momento en el cual todos los congresistas, no importa su ideología ni su manera política, se sienten amenazados. Y amenazados en lo personal, en lo profesional, pero sobre todo en la institucionalidad democrática del Congreso, que está sumamente en riesgo. Entonces, el problema es defender, en este caso, el único o la única instancia de control político que le queda al país ante este gobierno corrupto. Ahora, tú mencionabas también el tema de las 67 firmas, que no alcanzan a los 87, pero, caray, hay que explicar esto muy bien. Se necesitan 26 firmas para presentar la moción y 52 para presentarla y admitir la debate. Entonces, estamos muy por encima de esos dos primeros pasos. El tercer paso son los 87, pero cuando digo 67 firmas, hay que tomar en cuenta que muchos congresistas de partidos oficialistas o afines al presidente Castillo no pueden firmar abiertamente porque pondrían en peligro la relación con sus bancadas, porque están partidas en esto muchas de ellas, y también con la relación que guardan estas bancadas oficialistas con el presidente, por ejemplo, en el caso de que se hayan intercambiado favores como ministerios, designaciones de altos funcionarios. Entonces, hay un voto oculto que no se refleja en las firmas y que, por lo tanto, no era posible plasmar en el papel. Sin embargo, al día de hoy, y creo que puedo hablar con confianza sobre esto, tenemos un número calculado que sobrepasa los 87. Finalmente, si el día de la votación tenemos los 87 votos, eso va a depender de lo que pase en los próximos días, porque se está rumoreando, se sabe que hay intentos, obviamente, de captar esos votos, de voltear esos votos, y va a ser una lucha palmo a palmo entre el oficialismo y la oposición para mantener estas opciones de votación. Muy interesante lo que me estás diciendo. Vamos a exponerlo claramente. Desde el anonimato, tal vez es mucho más fácil, y ahí es donde pueden salir los 87 o más de 87. Anonimato me refiero a que no sea evidente en el registro. ¿Cómo decirle que no a la propuesta que hace el congresista Málaga? ¿A qué me refiero? Hay tres puntos principales, claramente explicados y fácilmente comprobables. Son públicos y notorios. Dice que la administración de Castillo hubo un copamiento y desmantelamiento del aparato del Estado a través de la designación de altos funcionarios con graves cuestionamientos para favorecer a los intereses de su entorno. Y una vez más lo volvió a hacer. Una vez más lo volvió a hacer. Este nuevo nombramiento de su premier. De nueva cuenta, Eduard, calle en la misma. Dime algo. Esto es, yo se lo pregunté a Castillo. ¿Es incapaz de elegir a la gente correcta o elige a propósito gente que tiene cuestionamientos ante la justicia y con qué fin sería? Parece que lo hiciera a propósito. Yo creo que no solamente es la indignación que causa esta incapacidad, sino también, Fernando, la afrenta que esto significa hacia todos los ciudadanos de este país y hacia el Congreso. Él y su primer ministro, el exaliente Daniel Valtorres, han estado constantemente provocando, pechando, insultando al Congreso y, por ejemplo, reponer a la exministra Betsy Chávez de un ministerio y ponerla en el exaliente de gabinete luego de ser censurada y ahora promoverla a primera ministra y colocar al señor Aníbal Torres como jefe de gabinete de asesores, es eso, es básicamente desdeñar el control político que hace el Congreso en estos casos. Entonces, esa es otra de las motivaciones también para promover esta moción de vacancia. No ha sido incluida, como bien explicaba Jimena, en el texto original que hemos presentado porque tenía una fecha de cierre, pero todo eso se va a debatir mañana y el día de la votación final, que también te quiero dar un adelanto. Es muy probable, vamos a intentar mañana durante el primer debate, que se reduzca el plazo y así no sería el 12, sino probablemente el día 7, es decir, muy pronto, antes de entrar a los feriados de fin de semana, de la próxima semana, en que con suerte podríamos ofrecerle... Perdón, Eduard, me repites, es que no, no hay que escuchar. Me estabas dando un cambio... Eduard, perdóname, te voy a pedir, por favor, que me repitas porque me perdí por un problema de audio. Me estabas diciendo que iban a intentar mañana algo con el tema. ¿Me puedes decir de nueva cuenta qué es? Algo con la fecha. Claro. Mañana se va a sustentar la moción de vacancia y se va a votar para que se admita a debate. En ese procedimiento parlamentario podemos solicitar que se acorte el plazo y hay un acuerdo de diversas bancadas de apoyar este pedido. Entonces mañana tenemos que estar atentos para que justamente ya no sea el 12, sino el 7, el 7 de diciembre, el día en el cual se vote la vacancia del presidente de Castillo y así con suerte entrar a ese fin de semana ya con una sucesión presidencial activada. Bien, gracias, gracias por repetírmelo porque era muy importante para mí saber la fecha. Me imaginaba que era antes del 12, pero no alcancé a escucharte. El otro de los puntos en los que sustenta Málaga precisamente esta vacancia son las investigaciones de la Fiscalía General. De eso no quiero entrar en detalles, las conocemos todos, sabemos cuántas son. Muy claro, público y notorio, ahí está, comprobable. Y el último, el último son las manifestaciones directas de inmoralidad del presidente, dice, por estar involucrado en un presunto encubrimiento para no atrapar a los prófugos de su gobierno. Por ejemplo, Bruno Pacheco, ¿no? Entre otros. Los sobrinos, etcétera. Ahí está. Está muy bien sustentado y está todo para comprobarse. No veo cómo alguien no pueda reconocer todos estos puntos como comprobables. Son públicos notorios y hay evidencia y hay elementos y hay denuncias y hay una cantidad de pruebas enormes. Ahora, déjame preguntarte saliendo de tu propuesta. ¿Qué me dices de la suspensión presidencial? ¿Qué piensas, Eduardo? Yo pienso que es una figura controvertida porque requiere interpretación, requiere reglamentación. Es una ley que no ha sido reglamentada. Entonces, vamos a caer en el juego de si es que se está forzando la constitución ad hoc para hacerle justicia al presidente Castillo. Por eso que yo he insistido en que la vacancia presidencial es el mecanismo más limpio, menos traumático y ya tiene referencias también previas para sacar adelante la destitución. La suspensión es legal, por supuesto, pero todo mecanismo que actualmente necesite o requiera una cierta interpretación va a generar controversia y probablemente convulsión social. No debemos olvidar que todavía hay un grupo de ciudadanos que apoya, que no ha abierto los ojos, que apoya al presidente Castillo por diversos motivos. Entonces, se podría generar una convulsión social si es que no está absolutamente validada, legitimada y puesta a prueba la manera en que se destituyó al presidente. Eduardo Málaga, congresista peruano, mañana entonces arranca lo que podría, bueno, ya arrancó lo que podría ser el fin del gobierno Pedro Castillo. El intento, ya nos decía Eduardo, de adelantar este lugar, que sea el 12, que sea el 7. Vamos a estar pendiente, Eduardo. Eduardo, definitivamente lo único que sí creo es que tiene que llegar a un fin todo esto, o sea, que se vaya, o sea, que se quede, pero tiene que llegar a un fin todo esto porque el daño y el deterioro que le está causando a los peruanos es terrible, inimaginable y se va a ver, se va a ver drásticamente dentro de poco si esto sigue así. Eduardo, mil gracias, te invito a la nueva cuenta, pues la semana que entra para darles un poco de espacio a ver cómo se desarrolla y te agradezco siempre a tu disposición, muy amable. Con todo gusto, Fernando, gracias también y también quiero cerrar diciendo que aquí ya no se trata solamente del enfrentamiento entre dos poderes, sino que se trata del futuro del país, el futuro de la democracia y de esa institucionalidad democrática que supuestamente defiende la carta de la OEA, ¿no? El presidente Castillo está pisoteando aquellos artículos que ha invocado y yo creo que todo esto tiene que tener un fin próximo y si no vamos a seguir insistiendo, Fernando. Muy buenas noches. Buenas noches. Va a ser muy interesante, Edward, ver lo que diga la OEA, a la cual, este, bueno, mejor no digo nada. Hay que ver con qué sale. Hay que ver. Ya cuando salgan, ya digo, porque luego se enojan. Gracias, Edward. Edward Málaga, congresista peruano, me acompaña. Como acabas de ver, esto sin duda alguna es todo un bombazo que habrá remesido todo palacio de gobierno. Y es que, señores, no solamente estamos hablando de una vacancia, estamos hablando también de un pedido de sucesión inmediata del cargo a la presidencia. Por lo que apenas la vacancia sea aceptada, Castillo no tendría ningún chance para resistirse y se iría inmediatamente de palacio de gobierno. Cuéntame qué opinas acerca de esta noticia de último momento en la cajita de los comentarios. También te invito a que te suscribas al canal y espero verte en el siguiente video con mucha más información. Hasta la próxima.